Que lo que, J.F. Snow Black, ADP, nosotros somos los dueños del nuevo rap, que lo que, AK-47 Studio, Desafío Entertainment, que recoja. Ten cuidado con lo que tú hablas, que cualquiera de nosotros va a matarte, no es nada, así que deja de tanto hablar, mucho, mucho, bla, bla, yo para tú tuviera la boca cerrada. Ten cuidado con lo que tú hablas, que cualquiera de nosotros pa' matarte no es nada. Así que deja de tanto hablar, mucho, mucho bla bla, yo por aquí tuviera la boca cerrada. Aprieto como cobra, talento tengo de sobra. Te ponemos en taquical y azaidro y te ponen zozobra. Moraleja, rema, llene de mentón si aguántame. Llegó la mercancía pa' ponerte a cabecilla. Por la intensidad, guanajo que no tienen rango. Salúdenme de frente porque aquí llego comando. Soy leponja, onda, no soy carro, no soy onda. Yo compré una cura pa' curarme de tu onda. Te pongo en zozobra pa' caldo, soy espagueti. Singando instrumentales como singamos a Betty. Yo no sé de ti, yo sé de mí y de mi clan. Tengo un plan preparado, ven, reguíndate tal sans-san. Mira como tan-tan, mira como bam-bam. Yo llegué a ustedes y mira como se frisan-san. No tengo clase, todo lo mío es de combate. Si no te cae la nieve, busca pa' que te rescate. Ten cuidado con lo que tú hablas, que cualquiera de nosotros pa' matarte no es nada. Así que deja de tanto hablar, mucho, mucho, bla, bla. Yo para tú tuvieras la boca cerrada. Ten cuidado con lo que tú hablas, que cualquiera de nosotros pa' matarte no es nada. Así que deja de tanto hablar, mucho, mucho, bla, bla. Yo para tú tuvieras la boca cerrada. Bala basta para managras, JF, saca la tabla, masacra, catalacra. Habla la balandra, jafa, jaja, flana. Saca la blanca, sácala, la banca paga. Ya está la balanza, la gafa, prata, lanza. Perdón por la tardanza, llegué, olvide la danza. Con ustedes no hay alianza, no pierdo la esperanza. Porque es verde como grama, ustedes por más que corren sudan y no, no alcanzan. Si te digo que soy tu maestra, si te digo que soy una asesina, si te digo que soy la mejor del rap, pero no te miento cuando digo que te estoy rompiendo. Porque no le temo a lo que tú le temes, le teme a que yo te me pegue y esto te va a hacer. Nadie tiene que ver cuando te demuestres, yo cojo gusto pa' que tú me breches entonces. No cortes con mi gente. Échame carta, hay que mocharte la lengua pa' que te caes, palomina. Yo, este es Scythru, AK47 Family, Desafío Entertainment, Dile Benji, Nessus, tú sabes que nosotros mandamos aquí. Los mejores dirán que somos los mejores, y eso está claro. Fuck you haters. Fuck you haters.